El atractivo andaluz para el inversor extranjero continúa en Alza. Así lo revela el Barómetro del Clima de Negocios de Andalucía. Un trabajo de investigación elaborado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, el ICEX Invest in Spain, multinacionales por marca España y el International Center for Competitiveness, ICC, del IES. Este barómetro indica la valoración de las empresas extranjeras instaladas en Andalucía sobre distintas áreas relacionadas con la actividad empresarial. Nos ayuda a conocer su opinión en cómo trabajamos, cuáles son los puntos fuertes de lo que hacemos, cuáles son los puntos débiles que hacemos desde todo el proceso de captación de inversiones que llevamos a cabo desde el Gobierno andaluz y que tan interesados estamos en potenciar. Por lo tanto, nos da claramente aspectos de mejora que nos vienen perfectamente maravilla para evaluar nuestra actuación diaria. Las áreas mejor valoradas por las empresas son las infraestructuras, seguidas de la calidad de vida, capital humano y el tamaño del mercado, que coinciden, además, con las áreas que consideran más importantes. Son fortalezas históricas de Andalucía y, además, vuelvo a señalar que casi todos estos son los temas más importantes para los inversores en Andalucía, por lo tanto, es muy importante que las mejores valoraciones estén en los temas de mayor importancia. Las perspectivas de inversión, facturación, exportación y empleo de los inversores encuestados son positivas. Las previsiones del capital extranjero son uno de los datos que más valora la agencia IDEA Invest in Spain. El barómetro refleja que el 63% de las firmas prevé aumentar su inversión de cara a 2020. Lo mismo ocurre con el empleo. El 87% de los encuestados conservará o elevará el número de empleados y un 70% prevé aumentar su facturación. En el lado opuesto de la balanza, las áreas menos valoradas son las de fiscalidad y financiación, un dato a tener en cuenta para que el atractivo de la industria andaluza continúe en ascenso. El mayor compromiso que tiene el Gobierno de Andalucía, en concreto la Consejería de Empleo, de Formación y de Trabajo Autónomo, es mejorar las condiciones que propicien un aumento del empleo, mejorar las condiciones del mercado laboral, no solo mejorando las condiciones de empleabilidad de las personas desempleadas y ocupadas, sino también mejorando aquellas condiciones que permitan incrementar la productividad de la empresa. Durante el acto de presentación de este estudio en la Cámara de Comercio de Sevilla, el director general de la agencia IDEA, Fernando Casas, destacó la importancia de la captación de inversión extranjera para Andalucía y el esfuerzo del Gobierno andaluz por reactivar esta área. Destacó medidas como el Plan de Simplificación Normativa y Reducción Burocrática, que modificará la normativa para minimizar las trabas burocráticas a empresarios e inversores, o la reestructuración de la agencia IDEA, cuyo objetivo es hacerla más eficaz, profesional y cercana a las necesidades reales de los empresarios. Andalucía es una región emprendedora, dinámica, con gente preparada, creo que es evidente, pero los resultados del barómetro quizá lo reflejen. Fíjense, la inversión extranjera directa en Andalucía en el primer semestre del 2019 alcanzó casi los 178 millones de euros, un 5,43% más que la obtenida en el periodo anterior. Ya nos da una idea del volumen de lo que estamos hablando. La tendencia al alza de la valoración extranjera de la industria andaluza muestra un escenario propicio para seguir fomentando la captación de inversiones. Es una de las áreas que cuenta con el impulso de la subvención global de Andalucía y la cofinanciación de los fondos FEDER. ¡Gracias!